¡Todo esto resultó impresionante! A través de medios de comunicación se dio a conocer que la colombiana de nombre Luz Piedad Martínez habló por primera vez acerca del proceso legal que emprendió en contra del exfutbolista Luis Roberto Alves, mejor conocido como Sague. En este proceso ella está pidiendo que Sague reconozca la paternidad de una pequeña de tan solo 3 años que al parecer es hija del futbolista. Supuestamente Sague se metió con esta mujer, estando todavía casado con Paola Rojas. En el 2019 salió la noticia de que el exfutbolista había mantenido una relación extramarital con Luz Piedad. Ese mismo año la mujer de 38 años de edad decidió interponer una creya legal en contra de Sague. Matrimonio pues no era como muy real, como que no estaban bien. A través de una entrevista Luz Piedad cuenta que el mismo año que se interpuso la querella Sague viajó para Colombia. Él conoció a la pequeña y supuestamente el exfutbolista le dijo a la mujer que le daba un dinero, pero en cambio tenía que firmar una serie de documentos, los cuales eran bastante importantes para él. Donde decía que yo a nadie le iba a decir que tenía una hija con él, o sea, debíamos de tapar. Luz Piedad incluso mencionó que el exfutbolista todo el tiempo se negó a hacerse pruebas de ADN para comprobar que esta pequeñita fuera suya. La cosa es que al parecer Sague quería hacerse pruebas de ADN, pero aquí en México, utilizando a otra niñita para que la prueba saliese negativa. Esto por supuesto es algo en contra de la ley, ya que además está hablando de una menor. La modelo incluso mencionó por qué hasta ahora quiso romper el silencio, asegurando que por una parte ella está pasando una situación muy delicada, muy fuerte y muy triste. Hace unos meses me diagnostican casi, ¿verdad? Pues el temor de morirme. En ese momento ella tomó la decisión de hablar públicamente para poder asegurarle un futuro a esta niña. Además, Luz contó que un día que estaba hablando con Sague acerca de la niñita, él le pidió que le dijera a su supuesta hija que él ya ni siquiera estaba en este mundo, por lo que ahora Luz Piedad asegura que ella ya no puede estar siempre en la sombra. Yo le he demostrado quién es su papá y me dijo no lo hagas. Y me dijo que le dijera que su papá estaba muerto. Luz Piedad quiso adelantar que su intención para nada es hacerle mala Sague, pero que lo único que desea es que su familia conozca esta situación, para que hablen con él. Para verse así, logran hacerle que entre en razón. Luz añadió que ella lo único que está buscando es que Sague se haga responsable de esta pequeñita de 3 años de edad. Sí quiero que su familia se entere, o sea, basta de que Luz tenga que estar siempre en la sombra. En esta misma entrevista la mujer colombiana contó a detalle y hasta presentando fotografías exclusivas cómo conoció a Sague a escondidas de Paola Rojas. Y sí, tal cual lo estás pensando, Sague y Paola todavía seguían casados en ese momento. Supuestamente el encuentro se dio en Playa del Carmen, después se vieron en Las Vegas. Para finalizar, ellos se vieron por última vez en Los Ángeles. En ese viaje ellos tuvieron relaciones y Sague no usó protección. Cuando se dio que estaba embarazada, inmediatamente le dijo a Sague. Y al parecer la reacción del ex futbolista fue que supuestamente Luz lo había planeado todo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.